Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Hoy vamos a hablar de tres aplicaciones gratuitas de gestión de correos disponibles para Android e iOS en el dispositivo móvil, Gmail, Spike y Outlook. Gmail. La aplicación de Gmail admite múltiples cuentas de correo y notificaciones personalizadas para cada una de ellas, al tiempo que ofrece funcionalidades particularmente útiles para organizar tus emails. Los filtros automáticos clasifican las notificaciones sociales y el correo no deseado, permitiendo establecer reglas para etiquetar el correo entrante por remitente y desviarlo automáticamente a la carpeta que corresponda. Además, la aplicación admite la incorporación de cuentas de correo corporativas. De este modo, podrás usar la interfaz de Gmail y todas sus funcionalidades con el correo suministrado por tu empresa, aunque no sea una cuenta de Gmail. Google, propietaria de Gmail, agrega continuamente funciones y mejoras a las aplicaciones móviles, como la función deshacer envío o la opción de personalizar notificaciones de prioridad y crear respuestas predeterminadas para periodos de vacaciones o inactividad. Spike. Spike adopta un enfoque más conversacional para los correos electrónicos, mostrándolos en formato de chat e incluyendo opciones como el uso de GIFs, notas de voz, compartir ubicación, llamadas y herramientas de dibujo. La idea es ofrecerle al usuario una sensación de conversación más fluida y natural. Además de los correos electrónicos estilo chat, Spike proporciona una clasificación automática de los mismos, una bandeja de entrada unificada para varias cuentas, calendarios, acusos de recibo y vistas previas de archivos adjuntos. Spike es compatible con cuentas de correo electrónico de Gmail, Outlook, Exchange, Yahoo, iCloud y cuentas corporativas. Outlook. Outlook es la solución de Microsoft para gestionar emails. Si bien durante una época Outlook resultó ser una aplicación de gran complejidad, en la actualidad es una herramienta muy fácil de usar tanto en Android como en iOS. Además de los servicios de correo electrónico propios de Microsoft, Outlook también funciona con Exchange, Office, Gmail y Yahoo. Te recomendamos que pruebes Outlook, especialmente si eres usuario de Windows. Todo permanecerá perfectamente sincronizado en tus equipos. En cuanto a sus características avanzadas, Outlook cuenta con un potente buscador que te permitirá encontrar cualquier palabra o frase específica dentro de un correo y la capacidad de crear filtros para organizar los mails en carpetas. No obstante, si en algo destaca Outlook frente a sus competidores, es en la posibilidad de hacer copias de seguridad de tus correos, de forma que puedas acceder a ellos sin conexión. Sin embargo, para esta función es fundamental descargar la versión de escritorio de Microsoft Outlook gratuita para Mac y PC. Estos han sido tres ejemplos de algunas de las aplicaciones más utilizadas en dispositivos móviles que te ayudarán a gestionar de forma avanzada tus correos electrónicos. ¡Nos vemos en el próximo recurso!